Bueno, nos vamos al merrecado de Borre Tonariño. Aquí se ve la gente llegando con sus productos de distintas localizaciones, de aquí del río Loreto Iacu, para ir a venderlos al puerto. Ellos van a arremar. Y por ahí estamos viendo los delfines, pero acaban de salir por ahí. Ay, nos trajimos chucherías. Buenos días. Ay, mira, traen pescados. ¿Eso qué, son bagres? Sí, bagres. Parecen langostas. ¿Ese cuánto cuesta? Treinta. Ese está treinta. Escoja ahí, mi amor, que no sea tan... ¿El bagre cómo tiene? ¿El bagre? No sé, nada o no. Compramos uno acá, un bagre. ¿Eh? ¿Y qué hacemos? Si lo compramos, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos aquí? ¿No se le va a perder? Él se le guarda el... No, este ya queja. ¿Cómo es? ¿El in? Para portacol. ¿Cuál? ¿Lo dejamos en el barco? Sí, ajá. ¿Cuánto te dijo, doce? Sí, 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 sí. ¿Ese qué pasa? Sí. ¿Dijo? Sí, pasarlo. ¿Debo veinte? No. ¿Diez? ¿Eh? ¿Quién? Toma. Ese es de diez. ¿Ustedes, qué mía, si tiene eso? ¿O es favor? No, yo no veo, si no. Tengo la GoPro. ¿Qué? ¿Vale el racimo de plata? No, Edith, diez mil. Diez mil pesos. ¿Y por qué está tan caro y plata, no? Sí, está caro. ¿Ese qué cuesta? Sí, todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Diez, no? Quince, no? Ajá, quince. Coge el bagre, José. El de allá, mi amor, de ese. ¡Ay! Uno de diez y uno de quince. Ahí uno de dos, 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 dos. ¡Ah, ya! ¡Ay! Y está con esa boca que... ¡Ay, si es boquerón ese, madre! Está muerto ya el celular. Toma. Es que te volteé. No tengo más. Si quieres, si hubiéramos un poquito. Aquí tiene... El bagre. Pero vamos a comer de la Amazona. Ajá. El plátano es muy caro, nena. Sí. Está viendo tanto plátano aquí. ¿Cuánto te dura aquí? Hay uno que es como de diez, uno. Mira, el plátano es de diez. Ah, eso es de diez. Es un de diez, también. No hay otra, ¿eh? La masa de dos, ¿vale? ¿Uno? Uno. Uno, diez. Sí. ¿Sí? ¿Está parado el plátano? Sí. Entonces eso no pasemos uno, ¿no? Necesitamos suficiente plátano. ¿Cuánto te va a dar de barco? ¿Sí? Este es el mercado aquí, señores. Sí. Sí, están bonitos Que yo siempre compro dos Uno es para mí y otro es para la iglesia